nos toca ahora hablar de tres funciones de conversión muy importantes pero las vamos a explicar en el modo sencillo estas funciones se pueden volver un poquito más complicadas pero vamos a explicarlos en el modo sencillo tenemos la función de cabin qué su objetivo es convertir un número decimal en un número binario luego tenemos la función de a ex cuida cuyo objetivo es convertir un número decimal en un número hexadecimal y luego tenemos la función de oct cuya función es convertir un número decimal a un número octal bueno y como una introducción a este tema que es también un poco complicado vamos a decir que en los tres sistemas tanto binario como hexadecimal como octal el número 0 es 0 en el sistema binario el número 1 se escribe como 1 en el sistema hexadecimal el número 1 se escribe como 1 y en el sistema octal 1 como 1 ahora mencionemos a que nos enfrentamos en el sistema decimal los símbolos son 10 el sistema binario los símbolos son 2 en el octal son 8 y en el hexadecimal son 16 símbolos estos son los símbolos del sistema de los sistemas de numeración nosotros usamos el sistema decimal las computadoras usan el sistema binario y algunos sistemas de codificación varios bastantes utilizan sistema octal o hexadecimal estas tres funciones tienen la capacidad de admitir uno o dos argumentos en la conversión directa sólo es necesario introducir entre paréntesis el número decimal que vamos a convertir en este caso son referencias a celdas donde están los números decimales colocados veamos pues en la celda que tenemos acá colocada con color tenemos el número que vamos a convertir y por eso tenemos la referencia a esa celda en la barra de fórmulas lo mismo hacemos con las tres funciones para mostrarlas porque las tres funciones trabajan de la misma manera ya dijimos que el número 0 es tiene el mismo valor o la misma representación en los tres sistemas el 1 también tiene la misma representación en los tres sistemas ahora empieza lo interesante el número 2 es diferente en el sistema binario en el sistema binario el número 2 decimal se escribe como 10 veamos y se conserva en los otros dos sistemas como número 2 el número 10 ya tiene diferente forma en los tres sistemas el 10 decimal se escribe como 10 10 en binario como una letra a en hexadecimal y como un número 12 en numeración octal estas tres funciones admiten otra modalidad para hacer la conversión en esta modalidad en el paréntesis de cada función aparecen dos argumentos el primero es el decimal a convertir y el segundo es el formato o la cantidad de cifras que se van a mostrar y esto es válido para las tres funciones vamos a ver cómo funciona esto en la práctica en excel lo que estamos introduciendo es el primer valor y el segundo valor es las posiciones que vamos a mostrar es decir las cifras que vamos a mostrar por ejemplo el número 1 en los tres sistemas quedaría como 1 pero como le especificamos que nos lo muestre con 8 cifras con 8 posiciones nos pone el número significativo y las demás posiciones las llena con 0 ya dijimos el número 10 en binario es el número 10 10 las posiciones no utilizadas se muestran con ceros en hexadecimal es el número es la cifra a y en octal es 12 vamos a aumentar un poquito el número 100 se escribe de esta forma como 0 1 1 0 0 0 1 0 0 en binario como 64 en hexadecimal y como 144 en octal y veamos el número 255 se escribe como un número de 8 cifras pero donde todas las cifras son 1 en hexadecimal se escribe como una doble f y en octal como un 377 si queremos escribir un número de más de mayor del 255 en el sistema binario por ejemplo un 300 nos arroja un error no nos permiten los sistemas escribir un número binario mayor del 255 mientras que en los otros sistemas pues si se puede hacer esto así es como funcionan estas funciones de conversión de decimal a otros sistemas de numeración aquí nos quedamos gracias gracias gracias